Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esta actividad llamada Catedra AMSI, que es una de las actividades que hacemos en el enlace de la asociación con los programas de posgrado y que abrimos a todas las personas que quieran participar en ella. El día de hoy hemos escogido un tema que para todos creo que no hay duda, que es actual, que genera controversia porque ha salido mucha información en los últimos meses acerca de este tópico y es esteroides en neumonía grave. Nuestros anfitriones de hoy son los profesores y residentes de la Universidad Tecnológica de Pereira y la presentadora será la doctora Jennifer Giraldo, quien es residente de este programa. Por ser un tema tan controversial y tan importante, el día de hoy contamos con el apoyo experto del doctor Manuel Garay, quien es internista, neumólogo intensivista y además es nuestro vicepresidente actual de la junta directiva. La dinámica de esta actividad vamos a desarrollarla como siempre lo hemos hecho. La doctora Jennifer presentará su conferencia sin interrupciones y al final vamos a tener un espacio para discusiones, conclusiones, preguntas y respuestas en las que participaremos todos. El chat del Zoom estará abierto durante toda la conferencia para que vayan registrando sus preguntas o al final tendremos también el mecanismo de levantar la mano. Agradezco entonces a la doctora Jennifer y a Manuel por haber aceptado esta invitación y damos inicio entonces a la siguiente conferencia. Bienvenida doctora Jennifer y adelante con su tema. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me gustaría confirmar si de pronto veo en mi pantalla y me escuchan bien. Perfectamente, Jennifer. Bueno, listo. Como ya la doctora me presentaba, yo soy Jennifer Gilardo, yo soy residente de Medicina Crítica de Código Intensivo de la Universidad Tecnológica de Pereira y el tema del cual pues vamos a hablar en estos próximos minutos es acerca de esteroides en neumonía grave. Entonces, para esta presentación les traigo el siguiente contenido. Primero vamos a dar una pequeña introducción, algo de epidemiología muy corto. Luego vamos a hablar algo de fisiopatología entendiendo el porqué sujeto a la evidencia que está actualmente y que surgió en los últimos meses. Luego vamos a pasar a unas conclusiones algo personales y a lo último pues vamos a pasar con una discusión con el apoyo del doctor Manuel Garay. Entonces, para empezar, la neumonía como tal es un importante problema de salud pública a nivel mundial. Se ha considerado que la es de esta causa más común de muerte en los Estados Unidos y se ha demostrado que sistemáticamente como tal la neumonía tiene un importante impacto desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas incluso si nosotros excluimos a lo que es el VIH, la malaria, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. Esto sigue impactando a nivel mundial y vamos a ver que la incidencia es bastante elevada de 1 a 25 casos por cada mil habitantes por año siendo la principal causa de infección pues adquirida en la comunidad. Cuando hablamos específicamente de la neumonía adquirida en la comunidad y usualmente está asociado a otro tipo de comorbilidades, por ejemplo la presencia de VIH o la presencia de POC que va a ser muy importante o digamos que van a sufrir como factores de riesgo para que la neumonía se presente. Sin embargo, vamos a ver que si bien tenemos una alta incidencia de esta patología, pues no es un problema que se vaya a disminuir en el futuro. Vamos a ver que los cambios demográficos, por ejemplo, lo que es el envejecimiento de la población va a llevar a que esta patología pues se presente cada vez más. Segundo, pues la resistencia a los antibióticos, que ya es una alarma, que va a ocurrir a nivel futuro. Además de eso, el advenimiento de los nuevos antibióticos, que esto puede empeorar, digamos, la severidad de la enfermedad, no tener la presencia de antibióticos de menos espectro que nos puedan ayudar en estos casos. Y aparte de eso, como ya conocemos la pandemia reciente, las nuevas infecciones respiratorias siempre están a la orden del día y ya lo conocimos con la pandemia del COVID principalmente. Entonces, no es algo, no es una patología que en el futuro se vaya a resolver pronto y que por lo contrario va a estar presente siendo importante desde el punto de vista de salud pública. Sin embargo, como nos atañe esta presentación, lo que debemos entender es qué es neumonía grave. Cuando nos vamos a la literatura, qué es neumonía grave en el 2007, lo que es la ATS y la ITSA. Ellos hicieron su publicación y ellos establecieron que los criterios con los cuales se establece una definición de neumonía grave es principalmente que el paciente te presenta una insuficiencia respiratoria, te lo lleva a una ventilación mecánica invasiva o la otra es que presente un choque séptico. Sin embargo, hay otros criterios menores que están presentes. Al menos tres de ellos estamos hablando de que posiblemente o de que también cumple criterios de una neumonía grave porque lo más probable es que estos pacientes puedan tener un desenlace más ominoso. Por ejemplo, pacientes que tengan una PAPI por debajo de 250, que sean taquimédicos con una respiratoria por encima de 30, alteración del BUN, alteración del estado de conciencia, que tengamos infiltradas multilobares radiológicos, que estén hipotensos, con temperatura por debajo de 36 grados, que tengamos glóbulos blancos por debajo de si se cumple tres criterios de estos, pues ya estamos hablando de una neumonía grave. Sin embargo, hace poco salió las guías europeas con respecto a la neumonía grave adquirida en la comunidad y ellos son un poco más sencillos a la hora de establecer la definición de neumonía grave. Ellos simplemente dicen neumonía grave es todo aquel paciente que cumple los criterios de neumonía y que aparte de eso ingrese a la UCI. Sin embargo, incluso ellos mismos lo mencionan en su publicación, pues un poco heterogénea esta definición porque pues los criterios para la admisión de la UCI no lo conocemos cuando pues digamos establece como tal esa neumonía en el paciente. Entonces es un poco heterogénea esta nueva definición que se plantea en las guías europeas que incluye la asociación latinoamericana, pero esto digamos lo que tenemos como más reciente con respecto a la definición de neumonía grave. Con respecto a qué tan grave se presenta, vamos a ver que el 20 al 40 por ciento de los pacientes con neumonía van a requerir hospitalización y de estos el 5 por ciento van a estar en la UCI. ¿Cuál es el problema de estos pacientes que ingresan a la UCI o que se definen como neumonía grave? Y es que la tasa de mortalidad de estos pacientes es muy alta, es del 30 al 50 por ciento y eso no ha cambiado en la literatura, o sea, es decir, ha disminuido la mortalidad de neumonía en general, pero la tasa de mortalidad en neumonía grave no ha disminuido y por el contrario se considera que permanece incluso aumentado en los últimos años. Y nos preguntamos el por qué será que esto ocurre y por qué persistimos con esta alta mortalidad de este grupo etario de pacientes. De hecho, pues esto es algo que en los estudios observacionales, por ejemplo, les tengo oculación estos dos estudios. Este primer estudio que fue desarrollado por el doctor Terrer, este estudio es un estudio observacional, perspectivo que fue desarrollado en Barcelona. Ellos incluyeron 664 pacientes con neumonía grave y encontraron que la mortalidad a 30 días fue bastante importante con respecto a los pacientes que no tenían ventilación mecánica invasiva, es decir, del 30 al 18% respectivamente. Es decir, tenemos unos pacientes en los cuales tenemos una disminución de un aumento como tal de la mortalidad, es decir, no ha cambiado esa mortalidad a pesar del control del poco infeccioso o a pesar del control del antibiótico. Y aparte encontraron que hay otros predictores independientes de mortalidad, como el choque séptico, la presencia de una hipoxemia, un aumento de potasio sérico, que esto empeora la mortalidad de los pacientes. Este es otro estudio también observacional que fue publicado en nueve UCI de Estados Unidos y ellos encontraron que la mortalidad cuando ellos estaban durante la hospitalización en UCI era el 17%, pero si ya miramos al año, esa mortalidad incluso llega hasta el 47%. Y es lo mismo, nos preguntamos el por qué persiste con tanta mortalidad de estos pacientes cuando se presentan con una neumonía grave. Entonces, si bien hemos hecho un importante avance con respecto al adecuado inicio del antibiótico, al momento adecuado del inicio del antibiótico, pero al parecer no ha sido suficiente porque permanecemos con una alta tasa de mortalidad en este grupo etario. Entonces vamos a ver que en realidad no es simplemente el inicio del antibiótico, no es simplemente el control del poco, sino que otros factores como la virulencia, los factores de virulencia como tal y la respuesta inmune del huésped van a afectar el desenlace de los pacientes. ¿Y por qué se los menciono la parte de la respuesta inmune del huésped? Y es por lo siguiente. Aquí tenemos algo de fisiopatología con respecto a la neumonía. No me voy a tener mucho en ello, pero sí quiero que recordemos la parte inmunitaria con respecto a la neumonía. En un momento dado, el paciente se puede presentar ya sea por inhalación de aerosoles o por aspiración de secreciones o por vía hematógena adquiere una neumonía y pues esos sistemas de defensa, ya sea porque es muy muy violenta la cepa o porque hay alteración de los mecanismos de defensa, pues finalmente el paciente desarrolla una neumonía. Pero cuando la desarrolla es porque se presenta una respuesta inflamatoria local, que esto es lo que lleva al exodo de inflamatorio, pero no solamente eso se queda ahí, sino que ocurre una diseminación hematógena de toda esta parte de la respuesta inmunitaria e inflamatoria y se ha encontrado que los niveles de citoquinas, incluso cuando la neumonía es solamente localizada, se incrementan lo que son las interleuquinas 1-beta, la 6, la 1 también está involucrada y el factor de necrosis tumoral. Incluso, como le repito, simplemente se presenta de forma local. Y si bien es importante que nosotros, o digamos el organismo, tenga un adecuado o un grado moderado de inflamación local para responder a la infección, cuando esto se genera de forma desregulada, cuando tenemos una liberación excesiva de los factores de las citoquinas, cuando hay mayor proliferación de las células inmunitarias, todo esto va a hacer que en peor la condición del paciente incremente la respuesta inflamatoria y se ha visto que cuando tenemos un incremento de esa respuesta inflamatoria, el control del foco va a ser más difícil. De hecho, se ha visto que los pacientes que tienen esa liberación excesiva, esa respuesta inmunitaria, tienen mayor predilección de presentar neumonías bilaterales, bacteriemias, necesidad de ventilación mecánica e invasiva, los scores de severidad incremental, mayor predisposición a presentar choque escéptico o SREA o respuesta o difusión multiorgánica, perdón, y también un incremento de la mortalidad. E incluso se ha visto que a largo plazo tenemos complicaciones desde el punto de vista cardiovascular, neurológico e infeccioso, incluso multisistémico con la alteración de la calidad de vida de esos pacientes. Por eso es que, en general, o digamos que como resumen desde el punto de vista de fisiopatología, vemos que los pacientes con neumonía grave, lo que ocurre es esa desregulación de la respuesta inflamatoria. Entonces, a la pregunta que nos hicimos, inicialmente de si el antibiótico y el control de foco era suficiente, pues vamos a ver que en realidad no es suficiente y que la respuesta inflamatoria va a ser algo bastante importante en ese tipo de pacientes. Esto inicialmente lo habían estudiado incluso en modelos de cerdos. Esta es una publicación en el 2008 donde ellos colocaron, o digamos que incluyeron 15 cerdos, y ellos inocularon de forma broncoscópica un óculo de pseudomonas aeróginos, y ellos lo dieron en tres grupos, un grupo de cerdos que no fueron tratados, otro grupo que solamente le colocaron antibiótico, que fue ciproferoxacina, el otro grupo en que incluyeron antibiótico más el corticoide. ¿Y qué encontraron? Ellos encontraron que en cuanto a respuestas en la PAFI, pues era mucho mejor en los pacientes que tenían antibiótico más el flujo corticoide. También vamos a ver que con respecto a la distensibilidad mejoraban los pacientes que tenían ambas terapias, y también en la respuesta de la parte inflamatoria con la liberación de las interleuquinas, en el blanco son los pacientes que tenían las dos terapias, vamos a ver que disminuía con el tiempo la presencia de esta respuesta inflamatoria. Además, la parte de la cantidad de inóculo bacteriano que encontraban era menor en los pacientes que tenían pues esta parte, tanto el antibiótico como el corticoide. Entonces de esto es que se deriva la base de por qué se debería utilizar o por qué podría utilizarse desde el punto de vista clínico, la presencia de no solo el control del foco y el antibiótico, sino que también implementar dentro de la terapéutica la presencia de corticoides. Entonces para hablar de los corticoides, recordemos pues que ellos son los efectores final del eje hipotalámico hipofilario suprarrenal y que estos van a actuar principalmente sobre unos receptores que se denominan los receptores glucocorticoides que están a nivel nuclear, pero ellos tienen respuestas tanto genómicas como no genómicas, incluso epigenéticas. En general, lo que ellos van a hacer es inhibir la parte de la inflamación, especialmente la inmunidad celular, pero vamos a ver que con respecto al tiempo va a cambiar a qué tipo de reacción va a ocurrir. Se ha visto que por ejemplo, de forma inicial, ellos responden muy bien con respecto a disminuir toda esa respuesta inflamatoria desde el punto de vista celular, pero cuando ya tenemos un paciente que ha durado con una inflamación excesiva por varias horas, incluso días, empiezan a ocurrir unas modificaciones epigenéticas y esto lleva a que ocurra una resistencia tisular a los corticoides. Por eso, más adelante vamos a ver la importancia también del tiempo y a la hora de analizar los estudios, es imperativo mirar la parte en qué momento fue que iniciaron el manejo los corticoides, porque se ha visto que si se inicia tarde, quizás tengamos mayor presencia de resistencia tisular a ellos mismos y empeore como tal, o no es que empeore, sino que no responda de la forma ideal a la hora de administrar los corticoides. Y la otra parte es decir, sí, que es la suficiencia subversional relativa que ocurre en estos pacientes, que a la hora de administrar, a los pacientes críticos, perdón, que a la hora de administrar corticoides, pues esto nos podría ayudar finalmente a mejorar las condiciones de ellos mismos. Uno de los estudios pioneros o de los que más se cita con respecto a esto es este estudio que los estoy mostrando acá. Este estudio fue publicado o digamos que fue desarrollado en Italia, fue publicado en el 2005 y ellos se encontraron básicamente en seis hospitales de Italia en pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos con neumonía grave. Lo que hicieron fue aleatorizar, un grupo le administraban hidrocortisona por siete días y al otro pues le colectaban placebo. ¿Y qué encontraron ellos? Como ustedes pueden observar, tiene una mejoría significativa desde el punto de vista del intercambio gaseoso con una PAFI que mejoró después de la administración en el grupo de hidrocortisona. También tenía mejores puntuaciones en la radiografía de tórax y también disminuía la incidencia de generar choque séptico retardado y disfunción multiorgánica en el grupo como tal de hidrocortisona. Y después de otros desenlaces también se encontraron que reducía la estancia hospitalaria, la mortalidad hospitalaria, la mortalidad de 70 días e incluso tenía una tendencia a reducir la tasa de infecciones nosocomiales, aunque este punto no fue estadísticamente significativo. Pero a la luz vemos que este estudio, si bien es con muy poquitos pacientes, 23 pacientes en un brazo y 23 pacientes en el otro, nos da una luz de que quizás esto nos pueda ayudar a mejorar los desenlaces de los pacientes. Posteriormente, este estudio en el 2011, esto fue un estudio, un análisis post-co, y ellos en realidad incluyeron unos estudios donde miraban los pacientes que tenían metiprenisolona, pero en ese área severo, y otro estudio que evaluaba como tal la infusión de hidrocortisona en pacientes con sepsis severa, ellos cogieron de estos dos estudios los pacientes que tenían neumonía severa. O sea, solamente cogieron esos dos pacientes y que encontraron los pacientes que estaban con corticoides, vieron que mejoraba los niveles de PCR, también mejoraba la proporción de pacientes que estaban extubados, los escortes de insuficiencia orgánica disminuían, y sin embargo no encontraron que tuviera impacto desde el punto de vista de mortalidad. Sin embargo, esto nos da como algo de luz de que quizás podría servir para mejorar la clínica de los pacientes como tal. Y algo bastante interesante, y es algo que quiero traer a discusión al final, es qué tipo de corticoides sería como el más útil a la luz de la evidencia hasta ahora. Y es que específicamente en este análisis post-co, ellos encontraron que la metiprenisolona comparado con la hidrocortisona podría tener una mejora más rápida en el intercambio de gases, pero no encontraron nada más. De hecho, uno de los estudios que salió recientemente, que ya se los voy a mostrar, esto fue como la base de por qué ellos quisieron utilizar la metiprenisolona, pero más adelante vamos a hablar de eso. Sin embargo, a la hora de analizar como tal este artículo, para dar como tal esta conclusión de que pudiera ser que la metiprenisolona tuviera mejores desenlaces del punto de vista de la PAFI, pues la dosis de metiprenisolona y de la hidrocortisona no fueron equivalentes. Se vio que como tal la dosis de metiprenisolona era un 20 o 40% más alta, no era equivalente y por lo tanto, por esto no podríamos tener como una conclusión específica. Posteriormente, pues empezaron a salir otros estudios aleatorizados, controlados, doble ciegos, por ejemplo, ese fue un estudio en el 2011, incluyeron 304 pacientes, ellos valoraron la dexametasona, vieron que tuvo impacto en disminución de la estancia hospitalaria, pero no en otros desenlaces. Otro estudio que utilizó más bien la prednisolona, ellos se fueron en el 2015, y ellos pues siguieron que tuvieron una reducción del tiempo hasta la estabilidad clínica, pero otra vez sin diferencias en otros desenlaces. Otro estudio que fue bastante, o digamos que lo tenemos muy en cuenta, y es otro que lo va a traer a colación para analizar al final, es este estudio que fue publicado por el doctor Torres en el 2015. Ellos qué vieron, fue un estudio multicéptico, aleatorizado, doble ciego en tres hospitales, pero ellos incluyeron no solo a los pacientes de neumonía severa adquirida en la comunidad, sino que esos pacientes debían tener un nivel de PCR por encima de 150 miligramos sobre litro, es decir, que solamente incluían a los pacientes que tenían, desde el punto de vista parachínico, la presencia de esa respuesta inflamatoria. ¿Qué encontraron ellos? Ellos también lo hicieron con metiprenisolona, vieron que tenían menos fracaso tardío del tratamiento, tuvo una reducción en términos de mortalidad, pero no fue significativo. Sin embargo, este estudio fue bastante importante en este tópico al establecer la pregunta de si podríamos individualizar la terapia en pacientes que tuvieran una PCR elevada comparado a los que no, pero más tarde vamos a ver desde ese punto de la discusión. Entonces, hasta ahora vimos como los estudios más grandes que teníamos publicados con respecto a eso, salieron estos metanálisis, esa revisión de Cochrane que fue en el 2017, donde ellos vieron que en los pacientes que tenían neumonía grave sí había reducción de la mortalidad, pero no en pacientes que no cumplían con criterios de severidad, y vieron que también tenía reducción de tránsito de fracaso clínico temprano, reducción de estancia hospitalaria, y reducción de la progresión a choque o necesidad de ventilación mecánica invasiva. Este también fue otro metanálisis en el 2019, donde también demostró que reducía la mortalidad, también reducía los niveles de PCR, reducción de que fueran a presentar un choque séptico después, necesidad de ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, una pregunta que nos surge desde el punto de vista de este metanálisis, esta revisión sistemática, es que ellos vieron que cuando se utilizaban los corticoides a dosis bajas y prolongadas, es decir, más de cinco días, quizás a estos pacientes les iba mejor comparados a los que no utilizaban estas condiciones, que fueran a dosis bajas y que no fueran prolongadas. Entonces aquí vamos como perfilando cómo es la manera que podríamos utilizar los corticoides en estos pacientes. Sin embargo, hasta aquí, hasta este momento, la evidencia no era muy clara, digamos que hasta el 2019 que se publicó este metanálisis no era muy clara, no nos daba para dar como una recomendación de si podríamos utilizar los corticoides o no los podríamos utilizar. Y por esta razón es que surgieron estos últimos dos artículos que son como los más importantes o los que más tienen pacientes con respecto a los anteriores. Y uno de estos es este que les traigo aquí a colación, los que ustedes ven en la pantalla, y es publicado por el Dr. Meduri, que el Dr. Meduri es un doctor que ha publicado bastante en este tema. Y este fue el estudio SCAPE. ¿Qué fue el estudio SCAPE? El estudio SCAPE fue un estudio de la autorizada, doble ciego, controlada con placebo en pacientes con neumonía grave. Ellos incluyeron 584 pacientes en 42 centros médicos de los veteranos de Estados Unidos. ¿Qué vieron ellos? O algo bastante importante para entender este artículo. Y es que ellos no iniciaron de forma tan temprana el uso de los corticoides. Vamos a ver que se inició 48 horas posterior en el 70% de los casos, e incluso se demoraron hasta 72 horas en el 94% de los casos, con una mediana de 37 horas. Es decir, usualmente estos pacientes no iniciaron de forma temprana la administración de corticoides. Vamos a ver que la mediana fue de 68 años, y pues al ser veteranos, la mayoría eran hombres, es decir, el 96% eran hombres. Esto es importante para analizar como tal este artículo. ¿Y qué hicieron? En un brazo dieron placebo y en el otro administraron metiprenisolona y lo dieron de la siguiente manera, como está en este esquema. Entonces, en los primeros 7 días, 40 miligramos. Luego, de los 8 a 14 días, 20 miligramos. Luego disminuían a 12 y finalmente hasta completar el día 20, daban 4 miligramos día. Versus, pues, el placebo que podríamos encontrar. ¿Y qué fue lo que nos apareció en este estudio? Y es que en el desenlace primario, que fue la mortalidad, en los primeros 60 días, no encontraron diferencias significativas. Tampoco encontraron diferencias significativas en el punto de vista de mortalidad hospitalaria, dependencia de soporte a vasopresor. Como tal, en el escarquemos, tampoco encontraron diferencias significativas. Tampoco encontraron en el día de duración de estancia en UCI, tampoco en días libres de ventilador. O sea, en realidad no encontraron ninguna diferencia. Y cuando lo miraron en subgrupos, tampoco encontraron diferencias significativas. Entonces, con ese estudio quedamos como, bueno, entonces de pronto los corticoides no se da lo mejor. Pero posteriormente salió este estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine. Este estudio fue publicado este año y se denomina Cape Cod, donde ellos utilizaron en 31 centros franceses. Recordemos que el anterior en Estados Unidos, este son en 31 centros franceses, también controlado y autorizado a doble ciego. Ellos incluyeron 800 pacientes con neumonía severa que ingresaban a la UCI. Ellos sí tenían hombres en un 69% de los casos. Ellos sí administraron el corticoide a las primeras 24 horas. Y ellos analizaron algo muy importante y de la presencia de la PCR. Como les había mencionado previamente, la PCR quizás es un marcador que nos pueda dar la luz de cuándo utilizaron los corticoides. Y vieron que el 68% de los pacientes tenían la PCR por encima de 15 mil gramos sobre de cirica. ¿Qué hicieron ellos? Un grupo estaba en el hidrocortisona y en el otro grupo estaban los pacientes en placebo. Y ellos lo que hicieron fue administraron hidrocortisona. Y dependiendo de cómo era el perfil clínico de los pacientes, era cómo se iba a hacer la posología de ellos. Entonces, usualmente, digamos que el tratamiento completo era administrar 200 miligramos al día de metilpenisolona hasta el día 7. Y luego se iba desescalando hasta llegar el día 14. Sin embargo, en los pacientes que presentaban mejoría en los primeros días. Ellos no administraban ese tiempo completo de corticoide, sino que administraban en los primeros 4 días la dosis de 200 miligramos. Y a partir de acá lo empezaban a desescalonar 100 hasta el sexto día. Y hasta el octavo día ya lo dejaban hasta 50 nada más. Digamos que hacían como tal esa diferenciación en la administración de los corticoides. ¿Y qué vieron ellos? Que en términos de mortalidad, por cualquier causa, a los 28 días sí tenía una diferencia significativa con una mejoría en los pacientes que estaban en el grupo de hidrocortisona, también en la mortalidad de 90 días, también la necesidad de intubación en los pacientes que estaban en UCI. También vieron que desde el punto de vista de sangrado gastrointestinal no encontraron diferencias, ni tampoco desde el punto de vista de infecciones adquiridas en el hospital. Entonces aquí nos quedamos con la duda porque el anterior estudio nos decía que no había diferencia, pero este como tal nos dice que sí, que quizás el uso de corticoides sí mejora el desenlace de los pacientes. Algo adicional es que ellos hicieron también análisis por subgrupos y ellos vieron que los pacientes que estaban en el grupo de hidrocortisona tenían de forma significativa una reducción del riesgo de presentar intubación mecánica. También vieron que en los pacientes que tenían más de 65 años se mejoraban o digamos que favorecía el uso de la hidrocortisona de forma significativa. Vieron que en las mujeres quizás les iba mejor y eso es como una diferencia de lo que encontramos en el primer estudio que les mostré en Estados Unidos, perdón, en el anterior estudio, donde quizás a las mujeres les vaya mejor y hacen pues como la colación de que de pronto las hormonas puedan tener algo que ver en este punto de vista. También encontraron que cuando teníamos una PCR por encima de 15, estos pacientes finalmente les iba mejor en el grupo de hidrocortisona. Entonces, esto es como un llamado a que quizás la administración de los corticoides, la clave está en individualizar a los pacientes y mirar el riesgo y el beneficio común. Posteriormente salió este artículo que es una revisión sistemática y un metaanálisis donde incluían dentro de sus análisis estos últimos dos estudios que son los más grandes que les presenté. También incluyeron al estudio del Dr. Torres, que fue el estudio que incluía a los pacientes que tenían neumonía y más una PCR por encima de 150 y otros estudios que también les había mencionado previamente. ¿Qué encontraron ellos? En esta revisión sistemática que en realidad había una diferencia significativa en términos de mortalidad en estos pacientes y que no fue para nada heterogénea como tal esa muestra. Y además, cuando lo comparaban desde el punto de vista de análisis de subgrupos, los que les iba mejor definitivamente eran los pacientes que tenían más de 60 años. También encontraron que la duración o digamos que la duración del tratamiento con corticoides vieron que cuando tenían menos de 8 días les iba mejor a ese tipo de pacientes. Y también hicieron la diferenciación desde el punto de vista de si podían utilizar mejor la hidrocortisona o la metilpernisolona. Sin embargo, para esto se vio que los pacientes, digamos que la mortalidad en términos de en qué tipo se podía utilizar si en hidrocortisona o metilpernisolona, si tenía una reducción del riesgo, pero era más significativa desde el punto de vista del brazo de hidrocortisona. Entonces aquí empezamos a ver como la luz de qué tipo de corticoide podríamos utilizar en ese tipo de pacientes. También vieron que había una reducción como tal en la necesidad de ventilación mecánica, también vieron diferencias en la estancia en la unidad de cuidados intensivos y una estancia hospitalaria de forma significativa. Entonces acá, en realidad, con resumen de todos estos estudios, vamos a ver que cuando vamos a mirar a qué tipo de pacientes se podrían beneficiar de esa terapia, debemos analizar muy bien esos últimos dos estudios que son como los más grandes. Vamos a ver que en el estudio que se incluyó, o en el estudio en el New England Journal of Medicine que fue con el doctor De King, ellos vieron que los criterios de exclusión había algo que difería en los dos estudios, y era que ellos excluían a los pacientes que tenían identificación de influenza, y esto por uno de esos estudios previos, que se demostró que cuando se tenía la presencia de influenza, pues aún no tenía diferencias en términos de mortalidad. Es decir, que pacientes con influenza quizás no son los tributarios al uso de corticoides. También vamos a ver las diferencias de la población sociodemográfica. En el estudio como tal del doctor Meduri, pues teníamos más hombres que mujeres, y ya vimos que en el análisis de subgrupos, vimos que a las mujeres de pronto les iba mejor con la parte de corticoides, y también vamos a ver que la elección del corticoide era bastante diferente. Cuando les mostré este estudio al principio, vamos a ver que ellos encontraron diferencias significativas en términos de mortalidad, y utilizaron hidrocortisona. Este otro estudio que les había mostrado, el análisis post-hoc, nos mostraba que quizás lo mejor era la metiprenisolona, pero si vamos a mirar los estudios que más nos muestran que tienen diferencias significativas en términos de mortalidad, son los que usan hidrocortisona. Y en el último meta-análisis que vimos, los pacientes que estaban con hidrocortisona eran los que tenían disminución como tal desde términos de mortalidad. El otro llamado es la parte de la terapia personalizada en análisis con la PCR, cuando está por encima de 150, y esto pues está como en calculación, como les había mencionado previamente, con el estudio del doctor Torres. Y también es importante recordar la eficacia de la administración temprana. Vamos a ver que en el estudio del New England Journal of Medicine, pues en realidad ellos sí iniciaron de forma temprana el manejo con corticoides, y ellos fueron los que demostraron la reducción en términos de mortalidad de forma significativa. Entonces, un algoritmo propuesto recientemente para quizás empezar el uso de corticoides en este tipo de población con neumonía que vivían en la comunidad severa, y es pues como tener las siguientes preguntas. Una de las preguntas es si es por tuberculosis, si es por influenza o por hongos, pues en estos casos no utilizar corticoides, si el paciente está inmunocomprometido tampoco utilizaros, excepto pues si es neumonía por un hiroeshi, en esos casos pues sí, pero el resto en pacientes inmunocomprometidos siempre los criterios de exclusión de estos estudios eran que estos pacientes no estuvieran inmunocomprometidos, pero si el paciente está en choque escéptico, que pues esto ya sería como otro tema, pero si tiene choque escéptico, y aparte de eso, tiene necesidad de ventilación mecánica invasiva, está con una calonazal de alto pluvio con una PASI por debajo de 200 y con una FIDO más de 50%, o si está con una máscara de no reanhalación con una PASI por debajo de 300, si cumple con estos criterios, lo ideal sería iniciar hidrocortisona y la idea sería utilizar este esquema que se propuso en el estudio, en el último estudio que les mostré en el ingreso de los meses con respecto a cómo utilizarlo, ya sea si tiene una mejoría en los primeros días, utilizar el esquema corto hasta ocho días, o si no tiene una mejoría en los primeros días, utilizar un esquema hasta los 14 días. ¿Qué nos dicen las últimas guías europeas? Entonces decidimos utilizar la parte de los esteroides en estos pacientes, ellos pues en realidad la recomendación dan es pues si están en choque séptico, sí, y aparte de eso se podría considerar el uso de corticoides en pacientes que cumplen con estos criterios, sin embargo ellos dan la recomendación de la metipremisolona, pero ellos digamos que la parte de la evidencia con la cual se justifican fue en el estudio que les mostré, el análisis post-Hogg, donde mostraba que la metipremisolona tenía como una mejor perfil con respecto a la PAF. Sin embargo, aquí no incluyeron como tal en el análisis, aparte del último estudio de New England Journal of Medicine, entonces quizás esta recomendación, o sea lo ideal, sería utilizar el manejo con la hidroportizona. Entonces para culminar esta parte, quiero tener unas conclusiones y es que el uso de los esteroides, la evidencia no es definitiva por el momento, seguimos con la incertidumbre acerca de cuál agente utilizar, digamos que se podría considerar con un mejor perfil a hidrocortizona, sin embargo esto no es algo definitivo en la literatura, tampoco sabemos cuánto es el tiempo óptimo, no sabemos si lo mejor es un esquema corto, un esquema largo, y cuantos serían pues los días ideales, tampoco conocemos o digamos que lo ideal es que se personalice como tal el manejo de estos pacientes, viendo cuán muela da, qué tipo de sexo tiene, la PCR cómo está en este tipo de pacientes, y es muy importante pues analizar el riesgo y beneficio de los pacientes. Listo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias Jennifer por tu presentación, es una presentación que como lo mostraste a lo largo pues de la conferencia, presentas como la evidencia de lo que se venía recopilando en cuanto a neumonía, y esteroides, y lo que marcó la diferencia este año fue la presentación del Cape Code, ese estudio lo presentaron en Bruselas, en el ICICEM en marzo de este año, e incluso levantó como mucha controversia ahí en el momento que lo estaban presentando, después de eso incluso varios grupos que trabajan en el área de infecciones han presentado cartas al editor, por lo menos hay cuatro cartas al editor, dos en el Intensive Care, dos en Critical Care, hablando del tema porque realmente como lo acabas de demostrar, es un tema que sigue generando controversia, que a pesar de que los estudios son grandes, que estadísticamente, técnicamente están bien diseñados, pues no dejan como una conclusión clara, decir sí, definitivamente sí, y uno de los factores confusores es la asociación con choque escéptico, ¿cierto? Vamos a pasar entonces, le voy a dar la palabra a Manuel, Manuel, si quieres entonces te escuchamos, estamos atentos a tus comentarios, y luego seguimos entonces con la resolución de preguntas. Excelente. Lo primero que quiero es felicitar a la doctora Giraldo por su magnífica presentación, ha hecho un recuento del estado del arte de neumonía y el uso de corticoides de los trabajos del doctor Medure de 2005 hasta el trabajo del 2022. Pienso que en este aspecto aún está en construcción la evidencia, será el primer elemento que hay que tener en cuenta, aún estamos en construcción de la evidencia, y la razón de eso es la heterogeneidad. Así que como hablamos de heterogeneidad en otros escenarios, como son la sepsis, el distrito respiratorio, los pacientes con disfunción renal, con compromiso sistémico, en la neumonía también tenemos heterogeneidad. Y es que no es lo mismo tener un paciente con neumonía adquirir una comunidad en casa con un manejo ambulatorio y otro paciente en la unidad de cointensivo ventilado. Entonces, digamos que lo que intentamos hacer cuando caracterizamos pacientes con neumonía grave, que lo mostraba muy bien la doctora Giraldo, con mayor riesgo de morir, lo que estamos haciendo es enriqueciendo la posibilidad de encontrar pacientes que se beneficien de intervenciones. Por eso la primera observación que habría es que la clasificación de la gravedad de la neumonía, además de la alocación, por supuesto el CUR65, los criterios de ATS, los criterios de los consensos americanos y el europeo, intentan establecer, además de dónde quiere tratar el paciente, de manera ambulatoria o de manera hospitalaria, intentan establecer qué grupo de riesgo hay en la población de neumonía para tratar de tener intervenciones específicas, en este caso el uso de corticoides. Y por eso el enriquecimiento o enrichment, tanto el pronóstico como el predictivo, intentan eso. Cuando hablamos de enriquecimiento pronóstico, clasificamos pacientes con un mayor riesgo de mortalidad. Entonces esto se refiere a pacientes con una condición grave. Ese era el primer paso de enriquecimiento para estudios posteriores seguramente. Y el otro es el enriquecimiento predictivo, que es lo que hace el doctor Antonio Torres en su trabajo del uso de la PCR como variable de conocer qué paciente tiene un mecanismo biológico específico que pueda ser intervenido, en este caso la inflamación. Entonces, digamos que en los ensayos clínicos que vendrán a futuro, tendrán que caracterizarse pacientes con enriquecimiento pronóstico, mayor riesgo de muerte, y con enriquecimiento predictivo, variables como los biomarcadores que me permitan establecer en qué población los corticoides, en este caso, como un ejemplo de intervención, porque hay muchos otros, pueden tener beneficio en los pacientes. Esa es como la primera observación que haría, además de la felicitación a la doctora Giraldo por su magnífica presentación. Lo segundo es ¿para qué utilizamos los corticoides? Y como lo decía Marta, digamos en pacientes con infecciones graves se empiezan a sobreponer condiciones clínicas que se han demostrado beneficiosas en el uso de corticoides. Por ejemplo, un paciente en neumonía grave puede cursar con un choque séptico y SDRA. Al mismo tiempo con la neumonía tendría tres causas y si además es muy suprimido y tiene VIH y la causa es un neumociste y no ves y tendría cuatro razones por las cuales decidir usar corticoides. La sepsis, el choque, la neumonía por neumocistis en este caso y el distrés respiratorio. Entonces, digamos que lo primero que debemos aclarar es si el paciente está cursando con condiciones adicionales o solamente queremos tratar la infección respiratoria y el proceso inflamatorio. Por supuesto, el paciente con choque séptico con doble soporte vasopresor, los trabajos de anán y los trabajos previamente publicados de insuficiencia superrenal pues intentarían resolver el problema de la insuficiencia superrenal relativa en pacientes con choque séptico. Diferente a lo que estábamos evaluando en la neumonía, ¿cierto? Entonces, en este caso, la hidrocortisona también podría ser un corticoide o un medicamento para este grupo de pacientes. La hidrocortisona, en este caso, en los trabajos en los que se hizo el recuento hace un momento, se ve como el medicamento de mejor perfil y habría que entonces escoger de la población que tenemos en las unidades de co-intensivo qué población se beneficia de corticoides. En este caso, pacientes con una condición inflamatoria mayor definido por el valor de la PCR, ¿cierto? y con un riesgo de morir más alto, donde las intervenciones pueden tener un efecto mayor. En este caso, poblaciones con mayor severidad con requerimientos seguramente de ventilación mecánica o soporte con oxígeno, ya sea con medidas no invasivas y eventualmente con requerimientos de soporte a su operador. Esa población tiene una condición diferente al paciente que está en la unidad que no tiene ventilación mecánica. Entonces, la decisión estará en el marco de la caracterización de cada uno de los pacientes y poder definir en cuál de ellos la intervención puede tener un efecto. Ahora, por supuesto, no tenemos la conclusión aún. Ahí, como lo decía la doctora, este año fueron publicados dos metaanálisis de que usted mostraba hace un momento donde hay una tendencia a disminución de la mortalidad y hay otro metaanálisis con conclusiones similares también del grupo italiano. Humberto Meduri, como ustedes lo vieron, tiene un recorrido del uso de corticoides desde los años 90 pasando por el año 2005 y es bastante interesante cómo el número de pacientes desde el año 2005 a 2022 crece de forma significativa en la medida en que se ha ido construyendo mayor evidencia. en distrés respiratorio, de hecho, Humberto Meduri proponía y fue publicado ese ensayo clínico donde se demostraba el beneficio no en mortalidad pero sí en días de ventilación mecánica y en menor riesgo de prolongar el tiempo de ventilación mecánica con el uso de metilpernisolona. Allí aparecen otros estudios que posteriormente se sobreponen al desenlace en neumonía de tiempo de ventilación mecánica. Quizás hay que tener claro que la disminución de la mortalidad no es conclusiva y si queremos intervenir este grupo de pacientes los desenlaces que estamos intentando buscar y que han demostrado los estudios no son realmente la mortalidad en todos ellos. Entonces quizás lo que estamos intentando es modular la inflamación para disminuir el riesgo de prolongar la ventilación mecánica y promover la salida del paciente del ventilador. Digamos que la conclusión que yo haría de la intervención es que aún estamos en un proceso de construcción de la evidencia que debemos caracterizar mejor los pacientes para poder encontrar la población en la cual hay un beneficio claro de estas intervenciones. Quizás los biomarcadores y la genotipificación será otra variable que tendrán los estudios en el futuro. Así como los fenotipos, el genotipo y encontrar un rasgo tratable inflamatorio, un marcador como la trombomodulina o como otros biomarcadores que han sido evaluados en este tipo de población. Digamos que los marcadores más frecuentemente utilizados como variables para tomar intervenciones son la PCR, ya lo vimos en el trabajo del doctor Antonio Torres, y algunos otros biomarcadores como la procalcitonina para otras decisiones como el uso de antibióticos, pero hay otros marcadores como la proadrenomedulina, el factor tisular, interloquina 8, interloquina 6, que intentan caracterizar pacientes de diferentes riesgos, pero finalmente para tomar decisiones, ahora mismo en la clínica no tenemos marcadores al lado de la cama del paciente para tomar el uso de corticoides o el uso de antibiótico por más días. Entonces, esas son mis conclusiones y por supuesto está abierta la discusión para si hay preguntas y podamos discutirlas con la doctora Girardi y con Marti y con el grupo que se encuentra en este momento en esta reunión. Por ahora tenemos una pregunta en el chat que preguntan en el chat quizá lo que vemos hacen un comentario inicialmente, quizá lo que vamos a pensar es en los inmunofenotipos de cada paciente, quizá quien más se beneficia es el paciente hiperinflamado y para eso entonces deberían caracterizarse mejor como estos subtipos que era como la conclusión de la que hablabas Manuel y la de que se ha hablado también en varios estudios previamente. Y hay una pregunta que dice nos recomienda suspender corticoides sin continuar corticoide oral en pacientes que no tienen antecedentes de patología pulmonar crónica o seguir oral por más tiempo o netamente definirlo con la evolución clínica del paciente. ¿Qué opina la doctora Giraldo de eso? Bueno, pues digamos que la recomendación que bueno, no es que tengamos una recomendación pero digamos que del estudio que más se basa en qué tipo de posificación se puede dar con respecto al corticoide y es que yo recomiendo hacer una terapia corta que es hasta el cuarto o quinto día o extenderla hasta el día 8 pero ya ahí se suspende o sea sería intravenoso pero ya no se recomienda continuar de forma oral o sea con respecto a continuarlo oral no hay hasta este momento ya pues en otras patologías es diferente pero en cuanto a neumonía aquí en comunidad grave no hay evidencia de continuar de forma oral simplemente se suspende Sí digamos que siempre que ya hemos sacado alguna intervención y basamos esa intervención en un ensayo clínico controlado debemos ir a los materiales y métodos de ensayo clínico para adoptar el mismo protocolo y en este caso el que dice la doctora Giraldo me parece que es lo apropiado usar corticoides por más tiempo realmente no muestra un beneficio y eventualmente poner al paciente en riesgo de inmunosupresión recuerden que el uso de corticoides puede llevar a generar riesgo de infecciones oportunistas y era otra cosa que quería llamar la atención el uso de corticoides en coronavirus fue digamos el pilar fundamental y en COVID-19 el uso de exametasona mejoró la desenlace de los pacientes eso fue digamos el único pilar de tratamiento que hicimos efectivamente en los pacientes y el corticoide demostró ser efectivo en los ensayos clínicos que se demostraron durante la pandemia sin embargo este grupo de pacientes con corticoide que venían tomando eventualmente por sus patologías previas exponerse a corticoides incrementan el riesgo de infecciones por por gérmenes oportunistas en este caso aspergilos como unos hongos más frecuentes en este grupo de pacientes entonces el uso de corticoide no sin ojo y eventualmente metemos al paciente en un nuevo riesgo de infecciones oportunistas en el cual pues tendremos que asumir otras variables durante su evolución de hecho en el protocolo de Meduri de SDRA del año 2008 se en el protocolo de intervención que era metilperinisolona por 14 días a los 7 a los 14 días había que hacer un lavado bronco al violar dado que esos pacientes tenían un riesgo más alto de infecciones oportunistas durante su transcurso en la unidad con SDRA y de hecho ese protocolo lo utilizamos en algún momento y era parte de la práctica clínica usual porque en ese momento en el año 2009 cuando teníamos pacientes con SDRA utilizamos en mi unidad por lo menos el protocolo Meduri y en la primera semana al finalizar la primera semana hacíamos un lavado bronco al violar para identificar si había una coinfección oportunista durante el transcurso del uso de corticoides en SDRA y lo tercero es que el asegurarnos de no tener influencia es un elemento fundamental el uso de corticoides en neumonía por influencia incrementa la mortalidad y por eso el riesgo de usar corticoides de ser evaluado de forma individual y si yo estoy sospechando una infección viral en los pacientes con neumonía aquí en la comunidad debo poner especial atención en llevar a cabo un aislamiento ya sea con pruebas de hisopado o eventualmente de aislamiento de influenza porque a esos pacientes les va peor con el uso de corticoides muchas gracias Manuel no tenemos más preguntas creo que el tema ha sido suficientemente discutido muchas gracias a la doctora Giraldo por su excelente presentación y a ti Manuel por obviamente tu opinión de experto que era tan importante como siempre los cerramos esta actividad invitándolos a las siguientes cátedras AMSIS que les estaremos avisando cuando será la próxima trataremos de programar una por mes y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a los simposios regionales va a haber próximamente el simposio regional de la regional suroccidente en Cali a finales de este mes 29 y 30 de septiembre después viene el simposio regional de la regional del alto magdalena que se va a llevar a cabo en Ibagué y el simposio de la regional del eje cafetero el 11 de noviembre en Manizales estos simposios tienen una programación excelente participación de todos los miembros e incluso residentes de estas regionales así que allá los esperamos los miembros AMSI pueden asistir a estos a estos eventos sin ningún costo por ser por tener la membresía activa y recuerden que los residentes hacen parte de la AMSI solo por ser residentes sin ningún costo así que acá los esperamos a todos porque la AMSI somos todos hasta pronto y nos vemos en una nueva actividad una feliz noche muchas gracias hasta pronto muchas gracias Chau chau Gracias por ver el video.